Se mueve lento, me voy contento, amarte intento hasta la eternidad Tienes talento, mi tratamiento, sin sentimiento en la intimidad Se mueve lento, me voy contento, amarte intento hasta la eternidad Tienes talento, mi tratamiento, sin sentimiento en la intimidad Cómprame un par de feelings que esta noche hay movies Capaz me duerma en tus boobies Adicto a ti y a todos los McFurries En sus estados parecemos youtubers Eres genial, amo tu compañía Tus cuidados, tus besos, tu rebeldía Mal genia noche, mal genia por el día Y a pesar de eso, por nada te cambiaría Se mueve lento, me voy contento, amarte intento hasta la eternidad Tienes talento, mi tratamiento, sin sentimiento en la intimidad Se mueve lento, me voy contento, amarte intento hasta la eternidad Tienes talento, mi tratamiento, sin sentimiento en la intimidad No le gusta el sushi, le gusta la pizza Las dos porros, mil sonrisas Va al gym y sale a caminar Los domingos basta misa Es popular, antisocial Tiene cara de paisa Intelectual, al natural Quiere ir a Venecia De los modelos es la jefe de la agencia Por los bandidos ella tiene preferencia De los modelos es la jefe de la agencia Por los bandidos ella tiene preferencia Se mueve lento, me voy contento Amar que intento hasta la eternidad Tiene talento, mi tratamiento Sin sentimiento, en la intimidad Se mueve lento, me voy contento Amar que intento hasta la eternidad Tiene talento, mi tratamiento Sin sentimiento, en la intimidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.